Te diré algo que ya sabes, el mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y salvaje, y no importa que te produceas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas, ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, no importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana, y si sabes cuánto vale, se va a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser, por él, por ella o por nadie, los cobardes lo hacen y tú no lo eres, tú eres mejor, hijo Decidí a mi vida poderle retar a suertes, aposté la cara y ahora mírame soy fuerte, no importa que me caiga, lo importante es levantarse, yo soy lo que merezco, voy en busca de mi suerte Entre tanta gente, a mí nadie me supera, no voy de creída, pero sí creo en mí misma, busco el camino que me lleve en buena línea, líneas separadas, pero que son muy distintas Si no puedes volar, me dijeron que corriera, hagas lo que hagas, sigue y nunca te detengas, no es tener pareja, ni besar, ni tener sexo, el amor es amar, respetar, dedicar tiempo Cuando te escogí, desapareció el resto, mi vida poco a poco, cambio por completo, nada en la vida se prepara al momento, no es lo que yo siento, es sentir que puedo Quédate con quien conozca lo peor de ti, y en vez de irse, se quede junto a ti, hay algo en locura, todo se llama amor propio, yo sigo aprendiendo, darle tiempo al tiempo Lo que viene es mejor que lo que un día se ha ido, el camino es largo, y mírame a que sigo, no busques en el sitio, más brillante no hay platino, busca donde nadie buscaría ser creativo No hay nada mejor que reírse con un amigo, y que nadie entienda, porque te has reído, frases de la vida que me dan mucho sentido Naciste para ser persona, pa' ser tú mismo, actualiza tu mente, elimina problemas, guardas los momentos y tendrás ya el sistema Cada día viene una nueva experiencia, vive los momentos, olvida los problemas Cada día viene una nueva experiencia, vive los momentos y tendrás ya el sistema